bienvenido a este post que especial que se va a llamar le voy a llamar códigos del calentón ando con dos personas pues conocidas en las calles los caseríos los barrios este con la leyenda puruco látima como te trato de leyenda activo desde lloren y de puerto de tierra el gabo dime de muñeca es cosa que le puede decir es convicto sabe la calle de adelante la de preso la de ahora te iba a preguntar porque la gente no entiende que el de caserío aunque no bregue tiene que seguir unas normas y unos códigos aunque no sea jodedor que más de que tiene droga que haga lo que haga venir antes que todo gracias por la oportunidad mi rey te amo placer ahora mismo mucha gente no entiende que cuando tú vienes de un lugar como un residencial público son son normas por las cuales tú te tienes que dejar llevar porque cuando tú estás ahí adentro metido me sigue tú tienes que ver cosas y hacerte el que no ven nada porque acuérdate tú eres culpable de lo que tú haces no de lo que lo hacen los demás y por eso es bueno mantenerse enfocado y no estar pendiente a las cosas que no te importan me sigue por eso es mejor mantenerse en la esquina de una y en el barrio de uno pero uno ve y no ve nada el género viene de la calle y en la calle pues no se patrocina eso no es de los pocos países que se llevan eso hasta el pecho pero somos de los pocos países que se llevan eso de la chotear hasta el pecho no va que uno no quiere pues meterse en eso ni nada ni hablar de eso de la calle porque eso 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 compromete lo que tú digas o digas mal compromete pero papi son los códigos y mucha gente no entiende que nosotros los de residencial pues tenemos códigos y podemos llegar hasta una línea cuando se ve algo así pues uno se tiene que alejar bye nos vemos entiende una cultura sí exacto es una cultura verdad lo que se viene dentro de residencial y como dijo el bro son códigos que hay que llevar normas que hay que llegar hay que aprender la para poder vivir y mantenerse dentro de un lugar verdad donde son la en la calle lo que corren los residenciales públicos y son las personas verdad que están ahí y es mejor para evitar problemas situaciones mejor ni meterse en eso como está la juventud puruco hoy en día los chamaquitos en la calle las ganas de crecer las ganas de echar para adelante en los caseríos tú que eres desde el calentón allí en yo en mano los chamacos como yo te estaba hablando ahorita ven y es la que es que tenemos que pensarle en tenemos que irnos seis años casi siete años atrás de maría no te digo verdad así empezamos a ver los chamaquitos que tienen hoy pueden tener 16 que tenían 10 antes hace seis años atrás perdieron perdieron muchas cosas en o sea lo que fue la educación los adelantaron lo que fue o sea la educación la educación física que no estaban o no se estaba haciendo deporte no se estuvo haciendo nada después de de maría tratamos de levantar no vinimos otro cantar una tormenta nos aguantó un par de meses tratamos de volver a volver hacia adelante estos chamacos vienen pasando por un montón de cosas después vino la pandemia dos años metido dentro de ustedes o sea ahora todavía nos estamos tratando de recuperar desde la pandemia los adelantaron los adelantaron a un montón de niños los adelantaron o sea educación coñones que estaban en por decirte en cuarto grado y después de terminar un séptimo o en ser en sexto me entiende que los adelantaron dos años tres años algunos que que tú lo que le estás haciendo es un daño a estos chamacos que con eso yo no tengo problema lo podemos vamos a decir que los tenemos que adelantar para poder continuar con el paso pero entonces si los vamos a adelantar tenemos que darle primero ponerle psicólogo que podamos trabajar con estos chamacos para poderlos ayudar y tener y tener de trabajo todos los días para poder recuperar lo que se perdió aunque estemos adelantados porque o sea no podemos brincar si tú lo que enfatiza es que ellos están dos años perdidos un par de años perdidos de educación de hay un vacío y un vacío o sea y atléticamente hablando los chamacos tú los ve que no 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 tienen los que están entre sedano no se les nota cuando están dentro de una cancha un parque no tienen no tienen las coordinaciones motoras correctamente tienen problemas tienen problemas o sea no 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 saben interactuar entre ellos mismos le tenemos ellos yo tengo obreo con muchos chamacos ven y yo pongo este ordenado yo le digo siempre antes de empezar yo le digo verdad a mí me gusta verdad que antes antes y después comenzamos con una oración la terminamos con una sí pero yo no quiero ser el que estoy orando todo el tiempo yo quiero que los chamacos juegan oye y se les hace difícil hasta ahora hasta poderle hablar a dios y eso y eso oye y tú no puedes cualquier tú puedes hablar con cualquier líder comunitario cualquier maestro de educación física con cualquier persona cualquier coach y si hacen esto te van a decir que eso eso es lo que está pasando porque tienen un problema perdieron tanto esa y eso hay que atacarlo los mismos padres tienen que empezar a bregar con eso y darse cuenta de que los hijos están un poco atrasados para mí no tú sabes lo que tú no tener 12 nenes en una cancha y ellos no se atrevan ni a hablarse entre ellos mismos o sea y esto pues pensando escuchando lo que dice hay que coger un celular y que salen por celular hola así estoy porque ese es otra los celulares porque todo un mensaje dentro de la casa dentro del hogar o sea yo porque yo estaba conmigo con mis hijos dentro de mi casa en vez de llegar al cuarto y ese papá el mensaje es un mensaje y así estamos viviendo eso y entonces eso lo que le quita es que papi pues no hay internet no saben interactuar entre las personas y eso cuando tú vas llegando vas pasando de edad cuando vas a un trabajo vas a tener problemas porque cuando sabes interactuar con tu con tu gerente compañero con la gente con los compañeros con nadie vas a tener un montón de problemas por por esa sencilla razón de que pues esa pérdida que hubo yo puedo achacar de muchos problemas que tiene la niñez hoy en día a esa pérdida que tuvimos de tiempo entre maría los temblores y la pandemia acá se están volviendo como que a perder los chamacos porque eso como que se había parado un poco y ahora otra vez se tiraron para la calle un montón de chamacos lo que pasa es que hoy en día también tienes que darte cuenta de algo beni que hoy en día los chamaquitos son una esponja y si los chamaquitos en su casa no tienen una dirección no tienen una forma de como motivarse es como decirlo ahora mismo hoy en día tú vienes tú ves los mails las mails para los chamaquitos el chamaquito empieza a portarse mal lo primero que le dan es el teléfono que a veces uno también tiene la culpa de lo que está sucediendo con los chamaquitos en los residenciales y en los lugares de bajos recursos porque mira ahora mismo son pocas las personas tenemos pocos líderes en los residenciales ahora mismo si venimos a ver y buscamos en puerto rico hay más de 500 residenciales y en eso y ahora mismo cuántos líderes están por activamente demostrando las cualidades de un líder porque no necesariamente tiene que ser un puro colátima el que fue parte de la selección nacional un ven y ven y que una persona reconocida porque hay veces que la gente sabe pero cómo lo voy a hacer pues exacto que no se atreven porque no no lo hacen no lo quieren hacer y dicen dicen que lo quieren hacer pero no lo hacen y tenemos que comenzar a romper ese lapso que tenemos como él dijo que perdimos dos años entre todas esas cosas pero nosotros no podemos tratar de recuperar el tiempo tenemos que comenzar a desde hoy desde hoy empezar a luchar día a día para que estos niños mira ahora mismo hay niños que están en cuarto grado que no saben las tablas de multiplicar tú le dices un niño cuánto es seis por seis y no se la saben ahí tú le dices un niño cuánto es veinticinco menos trece y no saben ha ido bajar la educación ha bajado que antes y tú sabes lo que a mí a veces a mí a mí a veces me duele cuando uno está en las redes sociales entonces tú ves que se acabaron las clases y tú ves todas estas mamá no que mi hijo sacó a sacó que si esto pero entonces yo veo son mismos nenas porque yo los he visto por ahí y ni te hablo que son nenas de residenciales como tal nenas de colegio sí entonces por ejemplo pues yo siempre me gusta estar bregando con los chamaquitos y para hacerle preguntas sobre la escuela que y todo la vida y yo por lo rápido les digo yo hay youtube what's going on dice verdad que tú sacate la clase de inglés yo tengo a usar tú tienes a versiones y ni saben tú sabes contar del 1 al 10 así eso sí yo sé ok esa es la pero no 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 te sabe el abecedario de inglés no por entonces como estos niños tienen a qué pasa que muchas veces pues el nene te trae un car report una nota con buenas notas pero cuántos padres en realidad ven y se sientan con los hijos a ver si los hijos en verdad están aprendiendo tú vas y le dices un nene cuando sale de la escuela que tú aprendiste hoy ellos no te saben ni decir ni que lo que aprendieron ni que lo quisieron durante el día o sea en la déficit de atención es bien grande dentro de nuestro país cuando bien grande y cuando estos chamaquitos lideren el mundo pues ese es el problema que pasa que esto 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 estos tipos gobernantes que llevan gobernando por 30 y 40 años que siguen metidos en el gobierno lo que han hecho es descabronar nuestro gobierno nuestro país pues son las personas que continúan moviendo este país estos chamacos se siguen moviendo pues tú sabes qué pasa que es más fácil para ellos continuar y mantenerse ahí arriba 40 años más y de la salud porque no hay personas que los pueden sustituir ahora mismo caballo nosotros nosotros tenemos que entender que tenemos que ver como las redes sociales están debilitando a nuestros niños que son los nuestros hombres no vamos a hablar de las de las mujeres de los hombres y que son las cabezas nosotros no tenemos o sea nuestros niños si tú pones 10 nenes y tú pones 10 nenes en línea papi tú no puedes decir uno este me va a salir un líder porque es que están perdidos mira las redes sociales los celulares los juegos los juegos dentro de las casas entonces no pues pues yo prefiero porque esto es lo que te dicen ahora no yo prefiero que miren este tranquilito sentado ahí que esté por ahí en la carretera no estás estás erróneo papá y mamá estás erróneo porque tú sabes que tú estás cortando a tu hijo de la de la de la educación física tú estás cortando a tu hijo de interactuar con los demás tú estás cortando a tu hijo de que salga el mundo y conozca que que aprenda a que cuando se caiga me limpio y sigo caminando que aprendan que cuando vayan por ahí y alguien haga algo se sepa defender que aprenda que cuando le digan algo es sepa hablar y expresarse estos niños no tienen eso y entonces es un problema porque cuando llegan a 18 entonces papá se encojó y te manda para que te tienes que ir pero te tienes que ir para donde si él no tiene capacidad de ir para donde interactuar van a ser mamá más boy que a donde hermano o sea caballo y es un problema porque o sea quién es papi entonces otra cosa todo lo que estamos en promocionando es los divorcios y las casas rotas nadie quiere hablar de las personas que están haciendo las cosas bien y tienen a su familia nunca han tenido ningún problema con su familia a esa gente no le dan foro a esa gente no dan foro pero le damos foro a queda no es rompió con yailín aquella y en esta con 69 o sea y todo ese foro que son lo que nuestros hijos están viendo porque cuál cuál es el pensamiento de ellos como el brother dijo son esposa que van a decir no pues es lo que está bien porque es un contenido porque yo no estoy viendo la por ahí positivo es como ahora mismo vamos a hablar vamos a un poquito de baski desde lebron james mira cómo lebron james es un tipo que vino de nada que vino de nada de nada que no tenía un carajo si su mamá se ha tenido que joder con se ha tenido que joder con ese chamaco y llevarlo por ahí para abajo ese chamaco cogió la batuta desde los 16 años dios no yo voy a ser el mejor de todos los tiempos se casó con su con con su high school sweetheart nunca tenía un y siguió por ahí hizo una escuela además de tener toda toda la presión de las cámaras media 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 pressure mediática mediática que eso o sea el tipo ha ido en un camino perfecto pero que buscamos de él siempre buscar la criticar todo lo que podamos encontrar para decir que este tipo de una mierda que este tipo no vale nada que este tipo pero entonces por qué no vamos a hablar de lo que este tipo hace para que los niños que están viendo ellos no pero es que este tipo está carajo este tipo 18 años no todavía tenía papá se fue igual le dieron lo llegó desde la escuela para la mba se como por 20 años y ha sido el muy igual de todo desde el envío en ese tiempo o de todos los tiempos como el que lo quiera llamarla de su manera tiene su se casó tiene su familia nunca ha tenido un problema de que sea lo que lo cogieron con con chiring que o sea que lo cogieron de una discoteca borracho que lo cogieron borracho guiando que lo cogieron con manihuana que lo cogieron con nada sea es impecable lo que este hombre ha hecho pero buscamos la manera de cómo enfangar eso porque no queremos que los chamacos vean lo bueno y lo positivo que tiene este hombre por entonces ponemos le damos noticias a le damos mucha noticia que salió con la pistola pues esa es noticia morán hay amorán pero que es un atleta y un cabrón de la vida pero son las cosas negativas y en lo mismo en este país caballo el énfasis es todo en la morbosidad la prensa amarillista en cómo podemos seguir debilitando nuestros niños porque eso es lo que deja número pero nosotros como como líderes como padres como o sea tenemos que entender que nosotros no vamos a entregar nuestros hijos al mundo a que el mundo te los coma porque entonces que tenemos ahora mismo que tenemos nosotros ya de la carretera tú sabes cuántos líderes han salido desde que vinieron de abajo y lograron hacer cosas un montón un montón pero hoy por hoy no podemos decir que vamos a tener en el futuro algo porque no lo tenemos los chamaquitos no se quieren preparar no lo estamos creando los chamaquitos le huyen a todo lo que es disciplina estructura respeto lealtad a todo eso los chamaquitos le huyen pero eso es lo que ven en las redes acuérdate bruco eso es lo que ven en las redes y como son una esponja están acostumbrados a ver que si aquel se las pegó a este pues qué van a hacer ellos en sus relaciones pues yo se las voy a andar con 15 mujeres que hace aquel aquel chotea hoy en día es una moda hoy en día todo el mundo no que si te casi esto que si te casi los otros una falta de respeto sabes por qué porque ahora mismo si volvemos al tema del respeto las cosas que tú hagas no son de mi importancia al menos que me afecten a mí oa mi círculo social pero hoy en día como la gente está más pendiente a lo que hacen los demás en vez de concentrarse en lo que ellos pueden aportar a la comunidad en lo que ellos pueden crear con los chamaquitos prefieren estar más pendiente a lo que dijo aquel lo que dijo el gordo y la flaca a lo que dijo molusco sin darse de cuenta que están siendo parte del problema y no son parte de la solución que eso es lo que está pasando ha hecho pero es que en este país esto es un laberinto no hay solución donde las soluciones están haciendo las cosas bien donde bueno hay personas que las están tratando de hacer bien pero no les damos foro pero no le dan foro hay personas que no se ve quién las está haciendo bien porque o sea y la gente que hace bien a veces muchos te dicen no que no quiero por eso es que yo le digo cuando yo a los artistas no que es que esa mierda de que no que yo hago cosas y no quiero que la gente sepa nada mire no usted hace algo positivo y algo bueno que el mundo se entere porque eso es lo que tenemos que ver el ejemplo porque cuando te cojan pilla cuando te pillan una esquina el foro que te van a dar es que tú eres tú eres esto tú eres lo otro no sirve te van a ejecutar entonces vamos a dar los foros que estamos haciendo las cosas bien porque eso lo hicieron como que como que una maquinación bueno papi yo te digo que yo lo veo como que teníamos que tapar el boquete que tenía de no haber arrestado a la persona de los chamaquitos eso fue mismo eso fue mismo eso fue la noticia fui yo por dos semanas caballo con un feeling con un feeling no si fuera un feeling con un cuartito de feeling hay medicado o sea tú es como es como la prensa de este país aquí pasan montones de cosas malas y la prensa viene y te tira cualquier estúpida para dormirte y tú y tú no sabes lo que está pasando la película de barbie y ahora todo el mundo anda con eso por ahí todo el mundo se ciega barbie barbie carl hay que yo sé que la gente a veces sabe pero este cabrón sigue con lo que yo tengo que seguir con lo mismo porque yo quiero despertar porque nada cambia porque yo quiero despertar que yo quiero que mis chamacos despierten que que me que mis niñas jóvenes despierten que yo no quiero tener estar viendo nenas de 16 17 y 18 años puñetas embarazadas yo quiero ver nenas de 16 17 que terminen la escuela y que se vayan a la universidad y que se hagan doctora enfermera ingeniera empoderar lo que sea empoderarse porque las capacidades las tienen pero no podemos estar lo que si esto llena la maíz tiene ya la cola mala la nena desde los 5 o 6 años ya le están poniendo los licras así así las camisitas así de cortita papá me me fue me esa porquería como que está poniendo tuya maquillándola oye esa nena viva tuve la nena de 8 9 y 10 años con coche caminando a otro pero qué es esto lo que estamos debilitando nuestros niños mano hacha mucho así y o sea tenemos que despertar conciencia porque oye papi se nos vamos que ahora siguen llegando más gente de puerto rico para acá y nosotros nos estamos yendo perdiendo cultura perdiendo nuestra cultura y nuestros chicos nuestro futuro porque nuestro futuro siempre van a ser los niños y los jóvenes weak debilitando caballo debilitado entonces si tú tienes un país debilitado un país que no tiene educación un país que sea pobre papi ellos hacen lo que es para ellos todo lo que quieran hacer nosotros estamos ahora mismo viendo en que aquí vienen y te dicen que te van a volver a encerrar que viene otra vacuna y todo el mundo va y se vacuna y se cierra otra vez y que eso dicen que el 2025 va a pasar esa es la mentalidad ganado esa es la mentalidad ganado a hablar pero es una una adoctrinamiento es la palabra correcta si desde que tú estás chiquito que cuando tú vas a la escuela y tú estás ya en primer grado y la maestra dice algo y cuando tú le dices quieres comentar fuera de lugar te dice cállate la boca que usted no tiene derecho aquí a hablar o sea ya un adulto te está diciendo que tú no tienes derecho de hablar y eso se va creando una con un subconsciente que cuando tú sigues pasando de edad entonces tienes que estar pidiendo permiso todo el tiempo porque tienes que ir para el baño si no pues está eso si tú eres un tichamarito muy inteligente pero es que si lo hace no tiene modales y si lo hace de otra forma no tiene modales pero todo es un adoctrinamiento a que tengo que hacerlo al jefe y tengo que hacer lo que ella es lo que yo pueda hacer como en la hacienda desde chiquitos te van aquí 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 cuando vienes a ver cuando yo te hablo siempre de mi gente de mi chamaco de mi residencial y de mi barrio cuando tú vienes a ver papi tú estamos preparando estos chamaquitos y con la misma debilidad que van a seguir cayendo pues en las cárceles cuando tú vas a las cárceles que es lo que lo mismo uniforme barrote las escuelas de puerto rico públicas caballo parecen cárceles caballo la salud en el piso el deporte en el piso la cultura en el piso pero tampoco como estaba diciendo el hombre no hay líderes que se quieran levantar hacer la nuestra nosotros mismos hemos perdido nuestra cultura vamos a hablar un poquito de las navidades eso ya ni se ve eso ya ni se ve quién se sienta en una casa con un lechón y hay un vacilón de familiares eso no se ve eso se está perdiendo nosotros mismos ni el tembleque ni tembleque hacen caballo porque nos están americanizando se han perdido mucha 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 cultura nosotros pues entonces pero nosotros tenemos que empezar a que pues papi vamos a empezar entonces a rescatar lo que es de nosotros porque les voy a decir porque yo sé que los muchos de los que están aquí y ven este contenido no no a lo mejor no tienen la oportunidad de viajar el mundo como la tuve yo gracias al deporte papá yo he estado en muchas partes del mundo this not in life por obvio papi aquí no hay nada como esto nuestra isla es como dice baboni p fucking r cabrón nosotros somos lo más cabrón que hay en la faz de la tierra cabrón puerto rico pero la gente como que todavía no somos nosotros mismos ensuciamos nuestra playa nosotros mismos jodemos donde vivimos nosotros mismos jodemos nuestra cultura cuando el borico entienda de que lo que tenemos un paraíso donde vivimos sí y no vamos a permitir que se están llegando a darles verdad no estar de nada no estar de nada se están mudando los gringos no estar de nada porque no estar de nada se pueden muerto los que bien todos los que quieran nosotros tenemos toda nuestra gente que cojan para aquí caballo que cojan para su tierra y vamos nosotros para acoger todo esto y empoderarnos de lo que es de nosotros pero se pasa que uno no tiene el hype pero la gente pero sabe cuál es el problema que yo te quiero explicar también que muchas estas personas que pegan a ser chavos aquí en vez de invertir aquí se van para afuera y lo que están haciendo es creando un vacío ahora mismo hay un montón de gente que pueden estar ayudando a hacer cancha quien lo está haciendo nada más en puerto rico y tú sabes todas las personas que pueden aportar para poner una cancha para hacer canchas de voleibol para hacer canchas de tenis de playa pero nadie se pone para eso porque porque no les deja dinero me sigue hoy en día todo el mundo hace las cosas porque por dinero y el dinero es una necesidad sí pero bueno es que o sea si tú piensas que no te vas al dinero pues todavía tú tienes educación que uno haciera papi todo lo que usted use lo puede reír o sea que tú lo puedes quitar pero como quieras como yo le digo que lo he dicho mil veces no tienes que sacar de tu bolsillo para poder aportar porque son vamos a hablar de las figuras públicas son figuras públicas que papi ustedes tienen la oportunidad tienen un nombre de que corte baile y se apunan o de tala cual que lo pisa papi a mí me interesa ayudar a venir y yo quiero hacer algo contigo un intercambio pero tú me le vas a dar a venir todas las pinturas que él necesite a primer ahora mismo donde tú me tienes vía kennedy yo siempre le llevo diciendo a dary yankee dary 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 cualquier pintura por ahí vamos a pintar el caserío vamos a darle color vamos a dar lo lindo vamos a poner al frente en los edificios que están al frente de tu cara que todo el mundo sepa que tú eres de aquí y que todo el mundo venga aquí visita lo que donde tú saliste que conozcan tu cultura la musa este caso dijo otra cosa entiendes eso es lo que eso es lo único que yo lo único que yo siempre le he pedido a yankee una cápsula papi aquí ustedes fueron ellos fueron a la peli hicieron un vídeo y cómo quedaron a la peli cómo lo pintaron y cómo todo el mundo va para la peli ahora todo el mundo iba a la peli pero ahora es de ahora es no yo quiero ir ahí yo quiero ir me quiero tomar fotos donde lo hicieron pues hermano entonces si usted viene aquí y eso no le va a costar nada no tiene que poner de su bolsillo porque solamente sentarte a hablar con las personas correctas y cuando tú le digas necesito hablar con las personas correctas ellos se van a sentar contigo pero ya ya que después dicen que uno mandó no no lo mandó no porque yo estoy yo lo he dicho en todos lados esto no es maldado papi esto es esto es mi sentir de él porque él es mi ese yo lo considero un buen amigo porque nosotros en ese escuelito estudiamos junto para que lo sepan ahí al ladito pues yo viví en las margaritas caballo si yo viví en las margaritas estoy ahí con él entiende o sea y cuando él estaba empezando que hablábamos esa noche el jugador favorito mío porque venimos del mismo barrio cabrón y estábamos logrando cosas él se voló porque él se voló pero sufrieron juntos me entiende pero sabemos el mismo sufrimiento cabrón o sea pues tenemos que empezar a dar con lo que yo estaba diciendo labor social nos corresponde a todos caballo lo que siempre les digo la labor social no 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 el gobierno el gobierno le toco una parte pero nosotros pero si nosotros todos ejercemos nuestra labor social no necesitamos que el gobierno de un carajo porque oye vení cuántos de nosotros no vamos a plaza y gastamos 300 400 500 700 mil dos mil pesos en cualquier ropa tantas bolas tantos bates tantos destinos voy a poner por ahí voy a ver a todos los que está dando le está dando una herramienta a un niño que le va a cambiar la vida porque eso es gozando o sea es una herramienta para que los niños puedan tener alguna visión de que no sea que me quiero ir para la calle una bola a todos los niños de residencial a toito y van a salir por lo menos 25 jugadores bien y ellos vienen todos los días a mí me regaló todo balón que me regalen termina porque yo se los doy a toito toma toma porque yo eso sí yo quiero que estén dentro de la cancha yo le digo y tirando y tirando y tirando y como yo le digo a los nenes ahora que yo les hablo porque nosotros tenemos la dicha verdad de tener al señor yo mal jugando por ahí todavía y haciendo un ejemplo dando un ejemplo porque porque hay miles de personas que se han dedicado ahora de tratar de buscar de cómo aplastar el chamaquito y no dar ni no dársela porque así es que somos en puerto rico en vez de buscarla buscarla en fondo y saber de dónde viene yo mal cruz lo que pasó como se crió su vida su historia que como todavía no lo ha hablado la gente no sabe pero cuando él se siente hablar y la deja de saber entonces ustedes entenderán a lo mejor las veces que a lo mejor él ha fallado como joven chamaco joven que es como yo fallé yo fallé mil veces mil veces y mil veces lo que pasa es que no había redes sociales porque si en mis tiempos llegaba de redes sociales caballo como yo hubiese estado pero qué pasa caballo pero yo siempre porque no es fallar es volverte a levantar y decir esperate y cada y cada y cada tropezó que yo tuve en mi vida papi fue una enseñanza una educación para yo estar parado donde estoy hoy con 44 años puede sentar un niño ahí o decirle un niño y hablarle porque cuando tú me vengas a decir a mí lo que yo estoy estoy esto tu historia nunca va a ser peor que la mía es bien difícil sí 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 no hay excusa no hay excusa o sea usted lo puede lograr y eso es lo que yo siempre estoy en la juventud ustedes lo pueden lograr ustedes son personas inteligentes no quieren coger consejos pero uno no se puede cansar uno no se puede cansar es como tus hijos tú no te puedes cansar de darle consejos a tu sion que se encojonen llega un momento donde tus hijos se encojonan y no te quieren escuchar porque es así porque yo tengo que seguir yo soy papá yo no estoy aquí para ser tu mejor amigo yo estoy aquí para darte una educación que en el futuro es la educación que te va a guiar y te va a llevar por el camino correcto porque entonces si yo no te pongo presión y yo no te doy eso yo no te doy estas lecciones yo no te estoy dando los consejos cuando tú fallas entonces es que mi país a mí nunca me dio un carajo y esa no va a lo mejor como le digo a mis hijos yo no lo tengo para ayudarles a ustedes todo lo que ustedes quisieran yo no lo tengo porque yo no lo tengo yo soy un regal yo no lo tengo pero yo la educación que yo te voy a dar de aquí vale más de todo lo que yo te pueda regalar a ti porque a lo mejor tú ves en aquella casa que hay un papá que le está regalando un mercedes un nene pero no le hablan ni un minuto a lo mejor tú estás viendo en aquel lugar que le compran todas las ropas y todas las vestimentas que salen al día pero no le hablan ni un minuto y que tiene más valor el carrito mercedes que se va a joder en 10 años o la educación que yo te voy a dar que te va a durar para tu una vida y que tú la vas a dar esto para atrás y que tú la vas a dar para hacia adelante porque cuando la semilla que tú siembra la semilla sigue tirando flores y eso es lo que yo pues papi lo que yo trato de explicarle y decirle a la gente y siempre mi tema es el mismo yo nunca me voy a cansar de decirte lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo donde quiera que me siente me siento aquí me siento allá me siento ayer lo mismo y lo mismo porque el mensaje tiene que ser tiene que llegar de alguna manera porque cuando tú vayas caminando por ahí ven y no te digo tú pero estoy hablando en general a cualquiera cuando tú vayas caminando por alguna calle o tú vayas por ahí papi y tú y tú puedas para pararte y tú ver un grupo de chamaquitos ahí a la mujer tú dices coño a pararme hay que hablar con estos chamaquitos y tú gastas 15 20 minutos con esos nenes papi tú estás dando una labor social que o sea es tan gratificante para ti mismo cuando ya tú te vas y tú dices coño yo me siento a hablar con esos chamaquitos y escucharlos porque hay que escucharlos porque para poder yo interactuar con los nenes yo tengo que conocerlos a ellos que te gusta que no te gusta cuál es la ropa nueva que música estás escuchando tengo que escuchar su música para poderme sentar y hablar con ellos porque para poderles entrar tengo que acoparte y es el problema con muchas personas que a lo mejor van a interactuar con un chamaquito pero no saben llegar el chamaquito por qué no es cierto pero es que no trágalo llévalo oye yo tengo nenes con los que yo me encojono todos los días del caserío pero como me encojono contigo y mañana hoy te doy un abrazo y te explico ¿por qué me encojone contigo? Te ves medio chismito, te ves medio chismito, te ves medio chismito, ¿te enchisma? Sí, yo me enchismo cabrón, seguro que me enchismo, yo tengo sentimientos cabrón, yo no soy feca cabrón, yo no soy feca cabrón, como hay un montón de gente con la que nosotros nos rodeamos al diario vivir, yo no soy feca, yo no tengo tiempo para ser feca, pero a veces te dirán los pedritos que discuten y te va, los pedritos, ¿sabes qué pedritos es así? Pedrito, saludos, ha abandonado como 50 torneos, sí, pero cuando se trata de esto, yo me voy a estar con los chamacos, los jóvenes, porque yo los quiero ver bien cabrón, yo quiero ver que los nenes estén bien, que logren cosas, yo quiero cuando yo llegue a la vieja, que Dios me dé la salud de tener 60, 70 años, y yo voy 20, 30, 40 chamacos con los que yo hablaba con los chamaquitos, que están bien cabrón, que tienen su familia, que están echando sucio, que están echando sucio hacia adelante, que algún día me vean por ahí caminando, me dicen, mira, Purugo, coño, hermano, ese es mi trofeo, cabrón, ese es mi trofeo, mi lo que yo me quiero llevarle, que con mi papi, gracias, hermano, eres mi bella, mi familia, caballo. Gabo, Gabo, y esto que todavía sigue menospreciando que la palabra cacerío, que tú ves en las redes, la gente, ah, los de cacerío, estos puercos, los de cacerío, esto, siempre con la misma tirada de mala, eso llevan años, pero ahora por las redes, tú ves, suben a cualquier cosa de residencial, ah, que los de, achos, eso a mí me da una, papi, una rabia, eso es lo más que a mí me encajona, que estén hablando mal de los caceríos. Pero ¿sabes lo que pasa, Benique? Que para tú hablar de algo, tú tienes que conocer ese lugar, antes de tú hablar de alguien, tú tienes que conocer lo que pasa a la gente, porque es fácil hablar desde allá de una urbanización, que si los de cacerío son unos puercos, que si los caceríos hay criminalidad, pero no viven un día aquí, no saben lo que pasa al hambre, no saben lo que es que en una navidad tú no cojas regalos, o ver a tu mamá que tiene tres hijos, tú tienes un hermanito, no tienes tu papá, tu papá se tuvo que ir preso porque en el joseo, tuvo que caer preso porque no habían opciones, porque van a buscar trabajo, se buscan un récord, no pueden entrar a trabajar porque tienen la carta de conducta buena a dañar, y son muchas cosas que la gente no entiende, que es un proceso que para tú hablar de un cacerío, tú primero tienes que llegar al lugar, saber qué está sucediendo, y ahora mismo... Y por esa misma margina era que no le dan este trabajo a los chamaquitos... Pero si tú vienes a verlo ahora mismo, Benny, del cacerío, es de dónde salen las personas más grandes de Puerto Rico, si tú vienes a ver las personas que más marginas, porque eso es bíblico, la Biblia dice que Dios escogió a lo más vil y lo más despreciado para avergonzar a los que se creen que saben. Es ponche. Sí, porque esa es la realidad ahora mismo, todo el mundo está criticando, no, que si los caceríos estos, ¿de dónde salió el reggaetón? ¿De dónde salió el género? De aquí. El cacerío. Aquí salió playeros, de aquí. ¿De dónde salieron los mejores cantantes de salsa? De los barrios caceríos. De los barrios, de los caceríos. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el sufrimiento. Los peloteros. Aquí es donde tú sabes cómo levantarte todos los días para buscarte un peso, y no importarte si te tienes que levantar a las 5 de la mañana para que tu familia coma. Pero hay muchas personas que no tienen ese dolor, y como les dan todo en bandeja de plata, tirar la piedra es fácil, pero recuerda, todo el mundo tiene un techo de cristal, Benny, y mucha gente no se da cuenta de eso, ¿ves? Pero hay código. Y obligado, tú sabes que los códigos tienen que existir, mira, ahora mismo, y eso es una cosa... Parece que la gente no entiende que por qué hay código, porque aquí hay que hacer las cosas de una manera diferente, hay que ver las cosas de una manera diferente, porque así son. Son las reglas, tú tienes reglas en tu trabajo, tú no puedes estar con la camisa por fuera, en la escuela, no puedes tenerlo todo, hay reglas en todo el lado, pues aquí hay sus reglas y sus códigos, pues, y eso es lo que hay, y eso es lo que hay. Y me aplica, o si no, pues puedes irte por todo el lado. Y perdona que te corte, pero si tú vienes a ver ninguno de los códigos, y es para entrar un poquito más en detalle, ningún código de la calle es malo. Si tú buscas los códigos de la calle, ¿cuáles son los códigos de la calle? La mayor parte del tiempo, respetar a las personas mayores, no abusar con los niños, no abusar con los usuarios, no ser un guillado, no andar por ahí fanfarroneando, no dañar nombre, eso es lo que hace, te desarrolla un carácter para que tú te comportes como una persona sociable, una persona que tú lo mires y tú dices, yo quiero pasarme con él, pero hoy en día todos esos códigos, ¿sabes por qué se están perdiendo mucho también? Porque hoy en día los códigos los están rompiendo porque están viendo cosas en las redes y están permitiendo que esas cosas de las redes afecten la forma en que tú piensas, como dijo ahorita Puruco, hoy en día todo el mundo está pendiente al morbo, a lo que hizo aquel, a lo que hizo el otro, en vez de estar más unidos, lo que estamos buscando es cómo separarnos, y ese es el problema de los códigos, que los códigos, para tú seguir los códigos, tenemos que estar todos en la misma página, porque si no vivimos en armonía, nunca vamos a poder seguir los códigos, porque hoy en día, no, vienen, matan a una mujer, allá viene, ah, pues yo le voy a matar la maíz, eso no es un código, hoy en día si pasa una situación en la calle, tú sabes que eso es hombre por hombre, ahí no hay ni inocentes que valgan, ahí no hay niños que valgan, pero se van perdiendo los códigos, porque hay personas que no tienen el conocimiento y la capacidad para soportar las cosas que se viven en los caceríos, es Benny, y muchas de las personas que entran a los caceríos a veces vienen de afuera, muchas de las personas que están haciendo lo que era afuera no son ni de caceríos, a veces son personas que son rescatas de otros lados, si, 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 no entiendes eso, pero para eso, tú tienes que ser del cacerío para saber lo que está pasando, si no, nunca vas a capear los códigos, nunca, nunca te van a llegar los códigos, créeme, me acuerdo cuando tú tenías un problema, era porque eras de Lloren, no era porque otra cosa, porque muchos tenían problemas, era porque era de Lloren, porque era de Lloren, sin conocerte, a la pregunta que tú le hiciste, verdad, lo que pasa es que en Puerto Rico hay muchas personas que están desinformadas de lo que es la realidad y de lo que es, entonces la gente piensa que el que vive en un residencial, que es un vividor, que vive el gobierno, que el gobierno se lo dató, pero no saben que si nosotros en realidad estuvieramos viendo del gobierno y el gobierno nos diera a nosotros todos los que nos tienen que dar, nosotros estuviéramos viviendo mejores que ellos, pero el gobierno, el dinero que ellos piensan que llega aquí, no llega porque el gobierno se queda con ese dinero, ese dinero muchas veces hasta se pierde porque ellos no saben ni cómo bajar propuestas, ni hacer un tarado con todos los dineros, con todos los fondos federales que entran, ellos no saben bregar con eso, y ese es un problema, la gente piensa por eso, la gente dice, no, no, que esta gente de los caserillos, no, que es cierto, no, cabrón, en los caserillos hay un montón de gente que trabaja, que paga renta, en las condiciones que viven, en las condiciones que viven, que tienen una presión de que el caserío le cobra mucha renta y ese apartamento no vale eso, entonces la administración te pone presión y te sube la renta para que tú te vayas a la unidad. a la larga que van a hacer, van a ir privatizando, entonces te venden una unidad, te la van a poner ahora a pagar un montón de dinero, pero ahora mismo toda la polla que ellos tienen por qué hacer con con lloren.